Ma, 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 yeah, yeah, ma Freco con una virgen salida del freezer Como letra de graffiti de mano de Fisek La cara triste de mi gente Desde los 15 que la mixte y me la como al dente Bajo un parapente, con mi bazooka y chato al presidente La única vez que tiro un ba, cuando quema aceite Mi habilidad levita en la oscuridad, habita Evita la envidia artista, vive la vida del freestyle Vamos a manatar la muerte, hasta que muera esto Que te denas con mis besos, que me digas nietas, sexo, es solo un ex Otra ex con estrés, eso, siente el FX como Ligridas FX Como Ochi Bobby Johnson, como Bobby Breso Como sueña con la libertad, mi homie preso Como alma en pena, en la pena y por docena Y demasiados MCs con mic, dan pena en la escena Dan pena en la escena Dan pena en la escena Como alma en pena, en la pena y por docena Y demasiado meni meni, mic, 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 mic Seguro que el efecto del pedal de un Fender Como el Dino Denver, como el robótico Bender Como viene el Blender, 2G, mucho prender Luego flota en el cielo con OVNI, tú lo entiendes Voy a liberar la machi a los kamikaze Sacar el machete y matar uno cuando el neo-Nazi Tan los inca base y los inca que son nazis Sigue el desenlace hasta que colapse la última fase Las bases son del Stern Ice Jala el gatillo del Winchester Sound of a gun, corre como un tonto En el tombo, me pega el homerun Es mejor que estar en mi lugar Me voy pa' la home El money, money, money Estos monos están sonando Hacen lobby, chupan loli Con mi boli lanzo low kick En lo bueno yo tendré el toki Por walkie talkie Me informan que el nuke está en el top, oh si Hemos por la M.O., no gangrena Quemos cada track, cada beat En cada decena Hemos por la M.O., no gangrena Quemos cada track, cada beat Enhorabuena Hemos por la M.O., no gangrena Quemos cada track, cada beat En cada decena Hemos por la M.O., no gangrena Quemos cada track, cada beat En hora buena En cada decena En hora buena En cada decena En cada decena I'm the realest, the illest I'm the realest, the illest I'm the realest, the illest